El año pasado, Copper Chef Excel cambió los utensilios de cocina para siempre. Se han vendido más de un millón y los comentarios de cinco estrellas lo dicen todo. ¡América ama a Copper Chef! Y ahora les tenemos una gran noticia. Presentamos el Copper Chef Excel. Es 60% más grande, así que podrá cocinar aún más. Cocine seis pollos enteros hasta quedar doraditos. Tres sabrosos costillares de cerdo enteros. Un pavo de 12 litras perfectamente jugoso. Nueve filetes de sirloin. Más de 200 deliciosas albóndigas y un rico estofado de mariscos. El secreto del Copper Chef Excel empieza con su placa de acero inoxidable que calienta de esquina a esquina para preparar carne con rapidez. Y con su forma cuadrada cocinará más comida y resiste hasta 850 grados. Ahora puede hornear, hervir y rostizar. Prepare a la perfección el Beef Wellington de Eric y hornee el tradicional y apetitoso pie de nuez. Copper Chef Excel tiene Ceramitec, la cerámica con nuestra tecnología súper antiadherente. Mire cómo se desliza el queso derretido y cómo este vaso de plástico sale volando. Y como nada se pega, la limpieza es fácil. El recubrimiento Ceramitec está libre de PTFE y PFOA. No se pela y tampoco se cuartea. El Copper Chef Excel funciona sobre cualquier superficie. Eléctrica, gas, cerámica e inducción. No está disponible en tiendas. Llame ya.